¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sien vergüenza, loco! ¡Qué vergüenza, hijo de puta, fíjate! ¡Fíjate cómo los están quedando a palo, hijo de puta! ¡Así es la policía de Entre Ríos! ¡Así nos trata la policía de Entre Ríos! ¡Por órdenes de la comisión directiva! ¡Así nos trata! ¡Que es la policía de Entre Ríos! ¡Qué pasa, ahora viniste que ya nos cagaron! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla la policía de Entre Ríos! ¡Un ejemplo! ¡Son una vergüenza! ¡Son una vergüenza! ¡Son una vergüenza! ¡Son una vergüenza! ¡Una vergüenza! ¡No! 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 ¡No!